¡Sigue la casadera! Y ahora, porque ustedes lo pidieron, nosotros nos plasemos al toque-toque Pero en esa canción no solo se baila, también se canta Así que, todo el mundo se prepara a bailar y a cantar Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado otro mejor Totalmente estás equivocado A mi vida ha llegado otro mejor Que mujer ha encontrado un nuevo amor, mejor que el otro Y ahora cántalo pero sin llorar Cántalo sin llorar Lo siento, pero llegó otro nuevo amor Con tanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y tu traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides ¡Eh! 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 Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Dice que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado otro mejor Totalmente estás equivocado A mi vida ha llegado otro mejor Yo siento mucho mi amor Decías quererme con tanta pasión Igual te quería Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y tu traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides ¿Dónde están los que reclamaban la niña tonta? ¡Con las manitas arriba! ¡Arriba! Yo te dije que esto no se no se daña Se canta y se siente En escenario Romero y su ritmo Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no me dese perdido Mi razón me pide, casi tú me exigiste Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Oye, mira, mira, mira Esto es lo que ocasiona Las Lumberas y Sorrimón Caliente Diversión total En el local de eventos Las Lumberas De Tupes Perú Valen Mundo Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdido Mi razón me pide Casi tú me exigiste Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mira cómo se mueve Son las romperas Y a que nos llevan de rumba En su ritmo caliente Y arriba la mano de las mujeres ¡Eso! ¡Ajá! Videos y filmaciones Elki ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso es el libro! ¡Eso es un libro! ¡Eso es un libro! Gracias por ver el video